No va a ser y dice así. Noche y día, solo camino. Voy a diferentes direcciones cada año y llego a la mitad del camino. Camino que no sé llegar. Camino porque no puedo quedarme a descansar. El tiempo es la tortura de esta sociedad que me lleva a saber, tiempo, no te puedo perder. Ni me encuentro con el vacío. Vacío, tan vacío que miro esperando algo, pero está en vacío. Tiempo tirano, tiempo acelerado, tiempo que me falta, tiempo que me sobra, tiempo que vas de mis manos y yo sigo encerrada en un qué carajo hacer. Las frustraciones siempre van de mi mano, van de mi mano. Y las victorias solo aparecen en momentos dudosos. Así, dudosamente desaparecen, despejando el camino lleno de barro. Vacío, tan vacío está mi cuerpo, mi alma, mi corazón. Lleno, muy lleno se siente mi cerebro, mi cabeza, mis pensamientos. Camino por un cuerpo que desiste, una cabeza que explota porque pesa. Y ese peso es el que me hace saber que aún sigo brillo. El desahogo se convierte en un momento, como la sonrisa, como la vida, como el viento. Sintiendo mi cerebro, este se relleno, y el cuerpo va fluyendo hacia donde quiera. Si no dejo descansar, las prevenas llena, los recuerdos se presentan, y el vacío aún sigue allí, pero más presente en su piel. ¿Cómo llenar eso que es tan espacioso? ¿Congelarlo todo será una opción? ¿Caminar como el color gris será la solución? ¿Quién sabe? Ni siquiera yo.